El presidente de la República, Otto Pérez Molina, se reunió con los alcaldes de los municipios del departamento de Santa Rosa con el fin de intercambiar información relacionada a la operación de la mina San Rafael en el municipio del mismo nombre. Los jefes ediles se comprometieron a dialogar con los pobladores para evitar nuevos incidentes, como el último registrado donde incendiaron varios vehículos y la desaparición de artefactos explosivos.